¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo, yo te haré feliz ¿Dónde vas chiquilla? Si es de noche ya Duérmete en mis brazos, mañana te irás Yo te diré que te quiero Que necesito tu amor Y que deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor ¿Dónde vas chiquilla? Si ya amaneció Y el sol ha salido Gracias a los dos ¿Dónde vas chiquilla? Si estás junto a mí Quédate conmigo Conmigo hasta el fin Yo te diré que te quiero Que necesito tu amor Y que deseo Yo te diré que te quiero Que necesito tu amor Que necesito tu amor ¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde vas chiquilla?